Volvemos a nuestra saga de zombies con olor a hongo favorita, continuando con todas las armas de The Last of Us Episodio 2. Recuerda que ya hemos visto el primer episodio por si te lo perdiste, y si las armas se repiten con las de los videos anteriores igual haremos mención de ellas, pero de manera más simplificada enfocándonos más con las nuevas apariciones. Pero antes una alerta de spoilers en grande y en rojo para que se note, están avisados. Glock 17 La primera arma de fuego que podemos apreciar en este segundo capítulo es una Glock 17, siendo el arma de cargo del militar que acompaña al general August Hidayat en busca de la doctora Radna Pertiwi, doctora quien le encomienda en la misión de examinar el cuerpo de una mujer infectada con el hongo Cordyceps, solo para enterarnos que no hay una cura, vacuna o solución y la humanidad está condenada. La Glock 17 fue una pistola creada para las Fueras Armadas de Austria, puesta en servicio desde 1982, siendo rechazada al principio por otros países por el uso de polímeros en vez de metal, catalogándola como una pistola de plástico. Pero al cabo de unos meses de demostrar su potencial comenzó a ser demandada en todo el mundo, siendo ahora parte de la fuerza militar y policial de más de 50 países. Utiliza cartuchos 9x19 milímetros con cargadores de 17 rondas de capacidad, pero también tiene a su disposición cargadores de 10, 15, 19, 24 o 33 rondas de capacidad, y puede disparar con una excelente cadencia de 160 disparos por minuto en manos de alguien experimentado. Smith & Wesson 1911 Podemos observar una pistola Smith & Wesson 1911 en manos de test justo antes de entrar al museo en donde puede haber algunos infectados, encontrándose con estos más adelante, pero no cualquier tipo de infectados, sino con dos chasqueadores. Son visiegos que encuentran a sus presas utilizando su excelente oído y ecolocalización, muy difíciles de derribar y resistentes a las heridas convencionales, debido a que el hongo ha tomado gran parte de sus tejidos, por lo que las balas lo atraviesan sin desangrarlos, aunque aún así tienen algunos puntos débiles como por ejemplo la cabeza, pero tienen la cabeza blindada con una capa caratinosa. Pese a esto y al verse a correr la 2T se abre fuego contra uno de estos infectados, fallando, pero bueno, le echó ganas. La pistola Smith & Wesson 1911 estadounidense ha estado en servicio desde el año 2003 y tiene la fama de ser una de las mejores armas de fuego para aprender a disparar pistolas semiautomáticas. Tiene un diseño simple y robusto a base de acero inoxidable que otorga un retroceso controlable y buena ergonomía. Utiliza el calibre 9x19 milímetros o .45 ACP, aunque la serie no nos especifica en qué calibre es el que utiliza TESS, pero en caso de ser 9 milímetros tendría una capacidad para 10 o 15 rondas y 7 u 8 rondas si es la versión .45 ACP, otorgando una cadencia de fuego de 180 disparos semiautomáticos por minuto. M4A1 Joel aún carga el fusil M4A1 que robó del cadáver de Lee, el guardia corrupto con quien tenía negocios pero lo traicionó al final, arma que utiliza para mantener la mira a Lee después de descubrir su mordida en el capítulo anterior, entrevistándola para saber desde cuándo está infectada y por qué ella no muta como los demás. Y la vemos en acción más adelante cuando dentro del museo son emboscados por los dos chasqueadores. A pesar de mantenerse en silencio, la respiración agitada de Lee atrae a uno de ellos, por lo que Joel abre fuego contra él, no teniendo mucho efecto, perdiendo el arma durante un momento teniendo que recurrir a su arma secundaria. Pero pronto y con la ayuda de TESS quien le clava un hacha al infectado, él puede recuperar la carabina, ejecutando a uno de los chasqueadores con dos disparos en la cabeza junto con todo el daño que ya le habían causado, finalizando el capítulo con Joel cubriendo a la niña de los infectados que lo persiguen en Horda, pero afortunadamente son salvados por TESS, quien fue mordida hace unos momentos y hace volar el edificio donde estaban, perdiendo a otro personaje importante para Joel y para nosotros. El fusil de asalto M4A1 estadounidense es una de las armas más icónicas de la actualidad, sirviendo para las fueras armadas y policiales de más de 40 países, puesta en servicio desde 1994. Siendo sucesor del fusil CAR-15, su nuevo diseño era perfecto para el combate a media y corta distancia, utilizando el calibre 5.56 x 45 mm, y en su versión original posee cargadores de 30 rondas, pero actualmente tiene una gran disponibilidad de cargadores personalizados, desde 10, 20, 30, 40, 50, 100 rondas o más. Y puede disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 700 a 950 disparos por minuto. Podemos ver que Joel sigue aportando su Taurus modelo 66 mientras viajan en busca del grupo de las luciérnagas a quienes entregarán a Ellie, y pronto tendrá que utilizarlo ya que son emboscados dentro del museo por los dos chasqueadores, donde a pesar de utilizar su fusil para defenderse de uno de ellos, el infectado lo golpea haciendo que pierda el arma, forzándolo a una persecución donde Joel dispara esporádicamente hacia atrás tratando de liquidar al chasqueador pero sin éxito, refugiándose tras una pared donde intenta recargar su arma con todo el silencio y la tranquilidad que puede, para no alertar a la criatura que recordemos localiza a su presa por el oído, que por cierto esta escena es un guiño al trailer del juego lanzado en 2011. Para infortunio de los personajes son detectados y casi mordidos, por lo que en un momento de suerte Joel logra dispararle en el abdomen apartándolo de él, para luego vaciar el resto de las balas del revólver en el infectado. Por último en este capítulo cuando nuestro grupo llega al punto de encuentro donde estarían las demás luciérragas que llevarían a él y a la otra base, descubren que todos fueron asesinados, quizá entre ellos, quizá por infectados, pero uno de los cadáveres comienza a reanimarse, pero nuestro protagonista rápidamente reacciona haciéndole una vasectomía en el cerebro con una bala. El Taurus 66 es un revolver creado en los Estados Unidos y Brasil desde 1978 para agentes de la policía y el FBI, utiliza el calibre .357 Magnum y tiene un detalle que se agradece en su diseño, innovando en su momento con un tambor de 7 rondas de capacidad, cuando la mayoría de revólveres solo tenían capacidad para 6 balas, dando ventaja a su portador sobre todo si el enemigo no sabía de cuánta capacidad era tu arma. AK-47 Podemos ver como después de que una enorme horda de infectados corredores son alertados y vienen hacia los protagonistas, Tess quien fue mordida hace unas horas decide sacrificarse volando el lugar en pedazos, por lo que toma un AK-47 que se encontraba en el suelo junto a los cadáveres de las luciérnagas y lo utiliza para abrir unos bidones de combustible que estaban en el lugar, rociándolo por el suelo para causar una explosión capaz de destruir el edificio con los infectados y ella adentro, mientras nuestro par de protagonistas escapan. El popular AK-47 cuyas siglas significan Aptomat Kalashnikov 1947 fue desarrollado por la Unión Soviética y a pesar de que su nombre se debe al año de su desarrollo, no fue puesto en servicio sino hasta 1951. Este fusil de asalto le ha dado la vuelta al mundo volviéndose el arma principal de varios ejércitos, grupos especiales y fuerzas del orden, aunque esto último más que nada en países en vías de desarrollo. El AK se caracteriza por su alta fidelidad y gran resistencia a las condiciones climatológicas y el desgaste, junto con su relativa baja necesidad de mantenimiento, siendo un arma hecha y derecha para la guerra en entornos extremos y hostiles. Utiliza el calibre 7.62x39mm y podía venir de fábrica con cargadores de 10, 20 o 30 rondas, aunque rápidamente se crearon cargadores especiales para otorgar 40, 75 o 100 rondas de capacidad, pudiendo disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 600 rondas por minuto. Colt Canada C7 Durante un muy breve momento podemos observar un Colt Canada C7 en manos de un guardia quien resguarda los laboratorios donde descubren que el hongo cordyceps puede infectar a los humanos. Esto no tiene mucho sentido debido a que los hechos que miramos suceden en Indonesia y esta arma es canadiense sin exportación a este país, pero es un guiño a que la serie se está grabando en Canadá. El fusil de asalto Colt C7 fue desarrollado a la par que el M16A2, pero utilizando aleaciones que permitían un mejor funcionamiento en climas fríos, ya que muchas armas de fuego dependiendo del metal con el que estén fabricados pueden exponerse a temperaturas gélidas, recibir un golpe y romperse como si fueran de cristal, algo que yo no creía hasta que me pasó con un subfusil. Utiliza el calibre 5.56x45mm con cargadores de fábrica de 20 o 30 rondas, aunque al igual que el M16 tiene cargadores personalizados de 40, 50, 60, 100 rondas o más, permitiendo disparar con una cadencia de entre 750 a 950 disparos por minuto en modo automático, teniendo a su disposición también el modo de fuego semiautomático. Escopeta Remington 870 Durante realmente poco tiempo aparece una escopeta Remington 870 en el suelo junto a las luciérnagas muertas. Y ya es todo, realmente tuve que hacer muy lenta la escena para que me diera tiempo de poder decir esto. La Remington 870 es una escopeta estadounidense pues en servicio desde 1951, volviéndose extremadamente popular con varias modificaciones que la hacían más útil para el ejército o la policía, salir de cacería o la defensa del hogar. Su diseño es tan simple y perfecto que cuando pensamos en la palabra escopeta es casi imposible que no nos venga la silueta de estar malamente. Y no es de extrañarse ya que fue una de las primeras que ejecutó de manera impecable el tener un cargador tubular debajo del cañón, junto con una corredera para subir los cartuchos a la recámara y que se recargaba desde abajo. Posee originalmente un cañón calibre 12, aunque en nuestros tiempos ya se han desarrollado varias variantes con todos los calibres. Y hablando de variantes, la que vemos en la serie es la llamada Remington 870 Wingmaster, que puede almacenar 8 rondas en su interior, y su cadencia al ser de bombeo será variable según la habilidad del tirador. Pero alguien con experiencia puede realizar aproximadamente 80 disparos por minuto con esta belleza. Granada M67 Y finalmente observamos varias granadas M67 cuando Tess intenta volar el hotel donde se encuentran, ya que los persigue una enorme horda de corredores, vaciando como mencionamos varios contenedores de combustible y tirando una caja de granadas en el suelo para maximizar la explosión supongo. Esto en realidad no tiene mucho sentido. Pero en fin, estas granadas pertenecían al grupo de las luciérnagas que estaba ahí esperando a Ellie, antes de que todo se fuera al carajo. Tess termina el capítulo sabiendo que va a morir, rodeada por zombies sin poder encender el combustible. Siendo infectada nuevamente, besada a la fuerza por decirlo de alguna manera, por una de estas criaturas para finalmente llena de miedo y queriendo acabar con este momento, logra volar el lugar con todos dentro mientras Joel y Ellie escapan. Las granadas M67 llevan en servicio desde 1968 como parte de los muchos dispositivos explosivos del ejército estadounidense. Recordemos que las granadas no matan por la explosión o fuego, sino por la fragmentación de su carcasa y la posibilidad de tener metralla adicional en su interior, perforando carne y huesos de manera letal hasta los 5 metros de distancia, heridas horribles y graves hasta los 15 metros y con algunos fragmentos aún causando heridas en direcciones aleatorias a más de 200 metros. Todo esto con una espoleta que otorga de 4 a 4.3 segundos hasta su detonación. Si quieres saber un poco más al respecto, mira mi video de cuánto daño causa una granada de fragmentación. Y bueno, estas fueron todas las armas del segundo capítulo de The Last of Us. Espero que el video te haya gustado y déjame saber en la caja de comentarios cuál fue tu arma favorita. Te dejo mis redes sociales para que puedas ver armas y perritos y mi canal de Twitch donde jugamos cosas de máxima dificultad porque me gusta estresarme. Un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal más directamente, da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido.